¡Gracias! Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos, amigas? ¿Cómo está María? ¿Cómo está Roxanne? Bueno, todas, Isaina, todas, todas, todas. ¿Logran verme, colegas? Sí, yo sé que me están viendo. ¿Logran escucharme? Hola, 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 hola. ¿Sí? Bien, por favor, tenemos solo una hora y vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Vamos a realizar, a ver, solo sé que nada sé. ¿Cómo dirías tú? Esa frase, pero con tus mismas palabras. ¿Me escuchó? Solo sé que nada sé. Bien, ¿cómo dirías tú con tus propias palabras? Escuchamos, amigas. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, profesor. Mariluz, David, nada más. Dime, por favor, ¿cómo dijiste? Solo sé que nada sé. A ver, mi frase sería, todos los días aprendo algo nuevo. ¿Podría ser? ¿Estás alejando, claro, solo sé que nada sé con tus palabras. A ver, amigas, todos, es decir, que se mantenga el significado, pero lo dices con otras palabras, ¿ya? Se mantiene el significado, o sea, significa lo mismo, ¿no? Pero lo dices con otras palabras. Solo sé que nada sé. Bien, por favor, amigas, es un taller, por favor, quiero que entiendan, es un taller y es de intercambio, por eso le digo que me digan David, no, no, no hay nada de que me digan profesor, no, esas cosas, no, esas son cosas del pasado, ¿ya? Solo sé que nada sé. Cuando ustedes van a realizar un trabajo de investigación, ¿acaso sus profesores no les piden que parafraseen? ¿Les pide o no? Buenas tardes, maestro. Hola, Isaita. Ya, este, en esa frase solo sé que nada sé, en mi opinión, yo diría que estoy apto a aprender todo lo que se nos enseña, absorber todo lo nuevo, eso podría decir. Ya, está bien, estamos, estamos de acuerdo con eso, amigas. ¿Ya? ¿Estamos, estamos de acuerdo con esas palabras de su, de Isaita, amigas? Solo sé que nada sé. Ojo, eso es parafrasear. Parafrasear es decir la misma idea con diferentes palabras. Es, es, es como su sinónimo, algo así. Así es, buscar sinónimos. Por ejemplo, tienes un enamorado y te dice no sé qué dicen los enamorados, no sé, yo ando un poco despistado, no, no, ando sin amores últimamente. Bueno, pero ¿qué dicen los chicos? A veces dicen te amo. ¿No? ¿Qué frase tan fuerte? No lo sé, nunca lo he dicho y jamás me lo han dicho, pero bueno, se supone que eso dicen los enamorados, ¿no? Te amo. Bueno, ahora no se puede decir porque a forma de negocio, ¿no? Te amo, te amo, te mató, te amo, te amo. Bueno, como una película, pero ya, dígame, ¿cómo podríamos decir te amo con otras palabras? Amigas, por favor, rapidísimo. Te amo. En lugar de decir te amo, mi amor. Otros dicen mi cielo y muchos otros calificativos. Ya, pero ojo, te estás, te estás, te estás apartando. Una cosa es mi cielo, mi amor, otra es te amo. Podríamos decir, en vez de decir te amo, te quiero mucho. ¿Eh? ¿Les parece? Otra frase, colegas, es decir, que se mantenga la idea, aunque lo dices con otras palabras, pero la idea. También, profesor, decirte, te adoro mucho. Te adoro, no sé, no, es que es, amar es demasiado fuerte, ¿no? Querer, bueno, uno quiere, no sé, uno quiere, no, pero se dan cuenta, te amo, puedes decir, te quiero mucho, te adoro mucho, eso es, amigas, parafrasear. Y así uno entiende mejor un texto, ¿no? Uno comprende la vida. Cuando uno empieza a parafrasear, ¿ya? Hoy día vamos a parafrasear, porque responde esta idea a la necesidad de que ustedes, de que ustedes deben manejar el parafraseo. En sus cursos que desarrollan, ¿sus profesores les piden que parafrasee? Sí, profesor. A todas. Sí. A todas. Claro. Es decir, mantienes la idea, pero lo dices con otras palabras, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, es todo, vamos a hacer el ejercicio del parafraseo, pero por favor, grábeselo bien. Hay cuatro grandes niveles para entender el mensaje de la vida, ¿no? Para entender un libro, un texto. Primero es nivel literal. Hola, hola, hola. Como decáramos, nivel literal es todo lo que se ve, ¿no? Tal y como aparece. A ver, por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo ahora. Ustedes tal y como me ven, un poco acabado y arruinado, este es mi nivel literal. Literal. ¿Ven? ¿Ven? ¿Beben o no? Lo físico. Esto, tal y como tú ves el nivel literal. ¿No? Uso anteojos, tengo un enorme manos, ¿no? De boxeador me han dicho por ahí, ¿no? Este, a propósito, hoy fui al dentista, no conmigo, sino por mi, por mi madre, y mi madre me dice, David, nunca más vuelvo a esa dentista. ¿Y por qué no, madre? Porque esa dentista tenía una mano, una, lo que no es que la dentista le ve la, no, a la boca, ¿no? Le ponen la mano a la boca. Y ella me dice, David, esa dentista nunca debió usar dentista. ¿Por qué, madre? Porque tenía unas enormes manos de boxeador. Mira mi boca, ¿no? Ella debe ser boxeadora o ingeniera civil. ¿No? ¿No? Más no dentista. Porque dice, según mi madre, ¿no? Dice que la dentista debe tener una mano finísima, ¿no? Delicada y pequeñita para que podernos, para poder manipular la boca. Si no, imagínense una, imagínense que te ponga la mano, que te ponga la boca una, una, una dentista con una mano de boxeadora, No podría, ¿no? No se puede. ¿No? Pobrecita. Bien, entonces, amigas, ustedes me ven a mí, es mi parte literal. ¿Se dan cuenta? Es el literal, pero es clave para entender. Si ustedes quieren conocerme, ¿cuál es lo primero? Es la parte literal, ¿cierto? No es inferencial, no es literal, no es creativo, es la parte literal. Eso es clave, colegas. Si yo deseo comprender un libro, leo el libro y elijo la parte literal. ¿Qué veo un, qué veo un, a ver, si quiero comprender un cuento, lo primero, ¿qué veo? Es un cuento. Ya, amigas, ¿qué veo un cuento? ¿Qué más? Las imágenes. ¿Qué más? El nombre del autor. Autores, bien, ¿qué más? Personajes. Personajes, ¿qué más? Es decir, ¿qué más? Escenario, trama, argumento, final. O sea, tal y como está. Eso es clave. Cuando pase el nivel literal, recién empiezo a entender, a inferir, a comprender. ¿Te parece? Y luego tomas recién decisión, opinas, ¿no? Por ejemplo, y después de opinar, recién puedo recrear. Ustedes pueden, me están viendo, y entonces ven mi parte literal, ¿no? Piénsen, ustedes me pueden ver, ah, pues, ah, o sea, en otras palabras, la parte literal es la descripción, pero una descripción objetiva, no subjetiva. ¿Ya, amigas? Vamos a ver, vamos con David Aulis, ¿qué les parece? Describe, por favor, lean, lean, leanme, por favor, de manera literal. Y luego vamos a leer, de manera inferencial, luego criterial, y luego creacional. Rápidamente, para luego, de lleno, ingresar a lo que es parafraseo. ¿Por qué parafraseo? Para entender mejor un texto, ¿no? ¿Por qué parafraseo? Para comprender mejor el discurso. La narrativa. Amigas, vamos por los cuatro niveles, que quede claro esto. El nivel literal es clave. Nos han vendido la idea que es comprender, sí, pero cuando comprendo un texto, la vida, o alguien, cuando conozco, cuando antes ubico los personajes o los elementos. ¿Ustedes quieren saber cómo soy yo? Primero, bueno, la parte física, ¿no? Están viéndome, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden describirme, ¿no? El color de mi cabello, mi color de la piel, ¿no? Mi forma de la frente, uso lentes, mis bigotes, mi barba, este, la forma del rostro, ¿no? ¿Le parece? Nivel literal. Y luego recién analizan, ¿no? Analizan ¿Por qué tengo así la frente? ¿Por qué mi cabello es así? ¿Por qué uso lentes? ¿Por qué tengo unas enormes manos? ¿No? ¿Por qué me expreso de esa manera? ¿Por qué es el color de mi piel de esa manera? ¿No? ¿Le parece, amigas? ¿Por qué es así mi nariz? ¿No? ¿Por qué es así mi voz temblorosa? Recién empiezan a analizar, a comprender, a inferir, a sospechar, ¿no? A de pronto comparar y luego recién opinan, no, recién dicen, ah, David es guapo, ¿no? Estás tomando una posición, pero para decir que David es guapo o es feuco, antes has analizado, has visto, ¿no? Y luego puedes recrear, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea David? ¿No? ¿Cómo te gustaría que sea tu profesor? Entonces, amigas, eso es clave para entender un texto o un libro o una película o el mensaje de la vida, ¿no? Muchas personas tratamos de entender algo, comprender algo, sin antes haber tocado o haber palpado o haber observado. Hacemos observaciones subjetivas y genéricas, más no realizamos una observación, digamos, pormenorizada o especializada o delimitada. ¿Bien, amigas, ¿les parece? Eso es clave. Recordemos siempre y apliquemos siempre. ¿Ya? Bueno, hasta aquí pregunten. Pregúntenme, por favor, quisiera que me pregunten. Me gustan las preguntas, amo las preguntas y ojalá logre responder a esas inquietudes. No tengan temor, no tengan miedo. Por ahí me he enterado que van a premiar a quien más pregunta y me parece muy interesante ese premio, ¿no? Porque me parece muy interesante, ¿no? Usted es una media beca, podría ser y eso, eso pues conviene. Preguntas, amigas, estamos todos claros con un nivel literal, inferencial, criterial y creacional. La idea es avanzar y transitar los cuatro niveles de la lectura para comprender un texto. Ya, no es solamente entender, sino es tomar posición, tomar postura, ¿no? Mi opinión en base a qué? A lo que yo conozco, ¿no? Bien, preguntas, amigas, pregunten, pregunten, Mariluz, Roxane, bombardeme de preguntas. ¿Podrías explicar un poquito más a profundidad sobre lo criterial y lo creacional? Ya, por favor. El criterial es tomar decisión. Ya, a ver, el nivel literal es tal y como es la realidad. Tal y como es la realidad. Le decía, a ver, vamos a ser muy, muy, vamos a intimar en esta noche y bueno, ya, supongamos que una vieja se enamorará de mí, ¿no? Una vieja puede, no, puede enamorarse de David Tauri, ¿sabes? Y ella ¿qué ve? Literalmente ve lo que yo soy, ¿cierto? O sea, ve, ¿no? Lo que yo soy, literal, literal es, bueno, este, esto, ¿no? Tipo está, bebé, ¿no? Ah, caramba, ¿no? Listo. Y analiza y dice, el tipo será soltero, será casado, será divorciado, ella también ve sus intereses, ¿no? La vieja dice, no, pero lo quiero solamente para este mes. Así, ah, si lo quieres para este mes, me importa un rábano si él es casado soltero. Eso es lo que menos importa, ¿no? Quiero divertirme en este mes de viaje, no sé, quiero irme a no sé a dónde. Entonces, fíjense, analiza, ¿no? Bueno, ¿podré ir con él a otro lugar? ¿No? ¿Habrá dinerillo? ¿No? ¿Va a dar la pena ir con un tipo así? ¿No? ¿No? ¿Qué le parece? ¿No? ¿Me conviene salir con un tipo así? ¿Un poco feo? ¿No? Entonces, analiza y al final toma la decisión. Salgo con David. ¿No? ¿Le parece? Sale conmigo, ¿no? Entonces, me invita y nos vamos de paseo. Esa toma, esa toma de decisión es criterial. ¿Por qué? Porque ella analizó todos los pros y los contras y tomaron una, y tomó una decisión. Me voy de viaje con David. ¿No? Tomar la decisión, colegas, es clave. Y muchas personas tomamos decisiones erradas constantemente. incluso hoy día ustedes han tomado una decisión para este día que es viernes. Si ustedes han tomado una decisión de perder ese tiempo, pues la han tomado y la han perdido el tiempo. Y si han tomado una decisión de sacar el mejor provecho de hoy viernes, pues lo han tomado y han sacado y están sacando el mejor provecho. La vieja colega se está de decisiones. Pero para tomar decisiones tengo que tener un por qué tomo esa decisión. ¿Por qué? Ese por qué es cuando yo analizo, comparo, observo, ¿no? Pienso en lo que veo y tomo una decisión. Mi criterio. Entonces, la vieja que dirá, ah, sí, me voy con David a Europa. Nivel criterial. Tomo decisión. ¿Y cuál será el nivel creacional? ¿Cómo le hubiera gustado a ella que sea? O sea, el nivel creacional es que tú cambias. ¿Cómo quisieras que sea tu realidad? ¿No? Es el máximo nivel, ¿no? O sea, ¿cómo quisieras? O sea, no solamente basta con tomar decisiones. Por ejemplo, hoy día usted se despertó, dijo, quiero que este viernes sea algo extraordinario. ¿No? Voy a hacer de este viernes mi mejor día. Correcto. ¿No? Tomaste esa decisión y te la vas a jugar. ¿No? Te la vas a luchar. ¿No? ¿Y cuál es el nivel creativo? ¿Y cómo quisieras que sea ese día? Tú quieres tomar esta decisión de tener un viernes extraordinario. Correcto. En el nivel creacional es cómo quisieras que sea tu día. Ah, bueno, haré esto, haré aquello, esto, te das cuenta. Tú planificas tu vida. A veces en el nivel creacional no funciona porque hay muchos factores, pero diste todo. Al final de la noche te vas a sentir contenta y contento porque hiciste y antes te despertaste literalmente, analizaste, tomaste, decidiste ser feliz y la noche lograste. Entonces te vas a acostar con mucha felicidad. Un día ganado, un día maravilloso, un día para recordarlo siempre. Pero el problema es que muchos no hacemos eso, ¿no? No tomamos decisiones correctas y mucho menos somos creativos, ¿no? No llegamos ahí. Siempre estamos dando las vueltas o tomamos decisiones pero sí analizar. ¿Qué les parece? Imagínense que la tía está enamorada de mí y no, no, no está enamorada pero bueno, se va de viaje ya un mes se va imagínense yo digo oye María ¿cómo estás? ¿Vamos de viaje? Sí, vámonos. Pero si ella me acepta y va de viaje ella está tomando una decisión, ¿cierto? De irse de viaje con un tipo que apenas conoce. ¿Será correcto? ¿Será correcto amigos que no, 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 no es posible que haya con alguien que no conoce si les hago las tripas. Claro, tomó una decisión sin pensar. ¿Eh? Es decir, no, el nivel criterial, ¿no? O sea, el tercer, el tercer nivel, el primer nivel no le interesó, el segundo nivel no le importó, ella de una vez se fue al tercer nivel y tomó su decisión de irse de viaje con un desconocido. ¿Eh? Y obviamente, ¿no? Quizás mañana aparezca en los titulares de los periódicos fileteada, arruinada, o tal vez feliz, no sabemos, ¿no? Pero eso es ya como decirnos qué es ya a lo que venga. Entonces, amigas, el nivel literal es clave, conocer el contexto, ¿no? Y conocerlo bien. El nivel inferencial es analizarlo, ¿no? A ver, en mi caso, uso lentes, nivel literal. Nivel inferencial es, ¿por qué diablos uso lentes? ¿No? Empiezo, ah, tal vez parezca de miopía o astigmatismo, o tal vez está haciendo alguna publicidad a alguna marca de lentes, no sabemos, o tal vez usa lentes por manía, Ah, o tal vez usa lentes para llamar la atención. ¿Se dan cuenta? Empezamos a analizar, amigas. Ahora, el cabello, ¿y por qué es ese cabello de color negro? ¿No? ¿Se pintará el pelo? ¿Mm? ¿Se ondulará el cabello? ¿Mm? Empiezo a analizar, amigas, ¿no? ¿Y por qué tienes el frente en M? ¿Se habrá depilado la frente? ¿No? ¿No? ¿Le parece, colegas? Empezamos a analizar y luego tomamos una decisión. El problema es que no analizamos, pero yo analizo cuando conozco todas las partes, ¿no? primero sección por partes y luego analizo. En un cuento elijo, primero ubico a los personajes. Mmm, ya sé, para los personajes. ¿Qué más ubico? El título. Correcto. ¿Qué más ubico? Eh, el, el trama, los episodios, el comienzo, el final, ¿no? Ya ubiqué los, los puntos esenciales. Pero si yo no conozco cómo diablos voy a poder irme al segundo nivel, ¿no? Conociendo, ubicando a las partecitas literales, empiezo a analizar, a comparar, ¿no? A hacer un estudio, a reflexionar, a inferir, y luego tomo una decisión. Recién opino, ¿no? El nivel literal es opinar, opino esto porque es así, ¿no? Y luego puedo recrear. ¿Ya, amigas? Sí, me parece, Mariluz, no sé si entendiste, amigas, yo creo que sí, ¿no? Porque es sencillo, pero ¿saben qué? La única manera es. Está claro, profesor. Sí. A ver, ¿quién puede compartirnos la pantalla rápidamente, amigas? ¿Alguien puede compartir la pantalla, por favor? Me dicen que a las seis y treinta se acaba el show, ¿no? Entonces es una hora y no podemos, ¿no? ¿Alguien puede compartir la pantalla? Sí, por favor, para hacer el, el, pero mientras alguien va compartiendo la pantalla, hagamos el ejercicio de el parafraseo, ¿ya? El parafraseo, es decir, cogemos un texto y la vamos a, si no yo comparto pantalla, ¿les parece? ¿ya? A ver, ¿podré compartir pantalla, señorita? Hola, 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 hola. Sí, profesor. Ya, amiga, ya, bien. Ya, no sé si le cuento, ayer, casi me fui, me iba a marchar de un curso, porque nadie quería compartir la pantalla, ¿no? Bueno, al final, tuve que ceder, ¿no? Ya, ok. Bien, vamos a parafrasear rapidísimo, por favor, ¿ya? A ver, ahí está, vamos a trabajar con cuentos cortos porque, ¿no? Porque es por el tiempo, ¿no? Y también nos dificulta esto de, pregúntenme, pregúnteme por favor, pregúntenme, pregúntenme, mientras voy compartiendo, como padezco de Parkinson, entonces mi mano se va a un lado, demoro mucho en compartir una pantalla, por lo menos me toma unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Pero pregúntenme, amigas, mi cerebro está brillando, ¿ya? Pregúntenme, quizás esté arruinado físicamente, pero mi cerebro soy tan libre, como decía Stephen Hawking, así que pregúntenme, pregúntenme por favor, pregúntenme todas las preguntas que pueda hacer, es, o leenme con preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y también, ¿por qué no? Sus, ¿no? No, eso que raya con, quizás su desesperación, depende de algo, ¿no? Pregúntenme por favor, pregúntenme amigos, pregúntenme, pregúntenme, porque voy a tardar unos minutillos, como, bien, profesor, disculpe, para hacer los ejercicios del parafraseo, ¿no? Se tiene que conocer bastante, se podría decir, vocabulario, ¿no? Sinónimo, leer bastante, sinónimo, porque si no, se nos va a hacer más complicado, y eso de repente, lo digo yo personalmente, porque sí, tengo que, que ejercitar eso. Así es, ya, eso significa leer bastante, no hay otro camino, ya, leer mucho, si no leemos, vamos a tener problemas, ya, lectura, y lectura, y lectura, ¿cuánto? siempre. Ya, este es un cuento, que escribí, hace poco, ¿no? Y que, no, no, no hace poco, sino que lo he, bueno, se ha publicado hace poco, me parece. ¿Logran a ver ustedes? Hola, 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 ya, por favor, Mayluz, ya, a ver, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio rapidísimo, es una, es una lectura, ve, es breve, ¿no? Supongo que te tomará tres minutos para leer este cuento, Mayluz, pero léelo bien. Otro punto, amigas, para comprender un texto, tienes que leerlo bien, no, masticar las palabras, o yo leo, en todo caso, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, bien, este es un cuento que ya está publicado en un libro que se llama Cuentos de Medianoche, ¿ya? Es un libro prohibido, ya, no se ven, se vendió, luego se prohibió porque habían cuentos, eran esos libros muy fuertes, y varios chicos creo que han perdido la razón, y no, ese libro es prohibido, es un libro prohibido, ¿ya? Pero igual, les comparto un cuento que no es tan fuerte, es un cuento simple, es bien sencillo, ¿ya? Ustedes me van a decir los cuatro niveles de lectura, ¿ya? Es decir, por favor, yo acabo de leer, les preguntaré, el nivel literal, bla, 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 inferencial, bla, 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 y creacional, es cómo debió escribirse el cuento, o si tú fueses, o si tú hubieses escrito el cuento, cómo lo hubieras hecho. En realidad, no es mi cuento, ¿no? No es mi cuento, eso lo he bajado de internet, al fin y al cabo, ¿ya? Bueno, bien, leo el cuento, ¿sí? Veo un poco de agua con, no sé. Bien, atentas amigas, ya, me van a, bueno, rapidísimo el ejercicio, ustedes van a decirme al nivel literal, inferencial, criterial, y creacional. Dice así, la desaparición de Beatriz. La noche del 23 de septiembre empezó mi pasadilla, y no sé si estoy vivo, o simplemente soy un espectro, porque ser testigo, fortuito, de un espeluznante asesinato, es ya una aterradora muerte, a no ser que, tal vez sea, solo un desafortunado sueño, o meramente una vaga percepción. Anoche, soñé que caminaba, extraviado, por los pasadizos verdes, de un tenebroso cementerio, y extrañamente, disfrutaba. Pero de pronto, empezó mi asombro, al escuchar los extraños gritos, cada vez más intensos, tristes, y dolorosos. Sigiloso, y conteniendo la respiración, me acerqué al lugar de donde provenía el martirizado lamento, y súbitamente, presencié una monstruosa decapitación de una bella mujer a manos de unos cuchilleros con negras túnicas. Y estos verdugos, al notar que los había sorprendido, empezaron a perseguirme, logrando atraparme. Embadurnaron mis manos con sangre humana, y con fiera brutalidad, pusieron en mi bolso los dos puñales ensangrentados, y para inculparme de aquel ultraje contra la vida, me llevaron a rastras ante la policía, y cerca de la delegación, me abandonaron y huyeron, y yo, detrás de ellos, corría y corría desesperado ante la fiera persecución de los uniformados, que afortunadamente no me atraparon, porque desperté empapado de sudor, y con miedo aterrador, resolví cancelar la cena con Beatriz, como habíamos pactado días antes. Pero al llamarla, ella insistió con lágrimas y ofrenda de amor a la que fatalmente accedí sin contarle mi espantosa pesadilla, pues ello, pues ella no creía en sus particiones, y convenimos encontrarnos en el parque semejante al infinito cementerio del sueño. Con inexplicable alegría nos abrazamos, perdiéndonos en apasionados besos como nunca lo habíamos hecho. Recuerdo perfectamente que ella lucía divinamente maravillosa, con su vestido de vino y brillaba más linda y encantadora aquel atardecer. Yo nunca había reparado tanto en ella, pero su inesperada belleza me hizo olvidar por completo aquella terrorífica pesadilla. Desde hace catorce meses habíamos empezado un romance anónimo. Nuestra vida íntima era tan humana. Ella era muy feliz y a veces yo también. A ella le gustaban las comidas, los dulces y los cafés exóticos. Aunque no la amaba, me había acostumbrado a sus bellos piecacillos, a esas manitas afiladas y esa encantadora y maldita naricilla. Pero algo, había algo que me infundía temor e impedía que nuestro amor tomara vuelo hacia el altar, pues sus hermanos y su padre colideraban un cartel mafioso con socios centroamericanos que, por casualidad, fui testigo de su feroz desajusticiamiento de sangre y eso precisamente me infundía temor de casarme o abandonarla. Aunque nunca me gustaban las comidas que ella disfrutaba con alegría, al anochecer fuimos a la calle morgue, ingresamos a un restaurante turco, exóticamente ecológico, como un trozo de Turquía. Nos dijeron que estaban inaugurando e insólitamente fuimos los únicos comensales atendidos y engreídos como jamás en ningún otro lugar. Acompañado con una melodía celestial, ella estaba feliz y extasiada con la exquisita comida y el delicioso vino que saboreaba sobre el piso de grama. Pero yo no. No es que me había acordado de la pesadilla, sino que no me gustan las comidas, por muy deliciosas que éstas sean, y si degusto algún bocado de pan, lo hago como un viejo ritual de sobrevivencia. Al terminar la cena, ella muy feliz y como de costumbre alcanzó una jugosa propina al mozo de barbas que me pareció conocido. Antes de marcharme, fui al servicio higiénico mientras mi enamorada de cabello de fuego me esperaba en la recepción. El fluorescente de los servicios extrañamente empezó a oscilar, apagándose y encendiéndose, del cual salí rápido con algo de miedo y no estaba Beatriz. Pregunté por ella a la cajera que extrañamente me parecía conocida y dijo que no la había visto. Presagiando algo triste, emergí hacia la gran avenida para buscarla porque ella siempre andaba en diálogos telefónicos y para ello buscaba un espacio de silencio. Caminé con creciente temor varios pasos y no la encontré. La llamé a su celular y apenas respondía deja tu mensaje. Con miedo retorné al lugar donde habíamos cenado y en su lugar encontré una dulcería colmada de gente bulliciosa. Entonces creí haberme equivocado y compuevo con el ticket del pago y era la misma dirección calle morgue número 347. La angustia empezó a apoderarse de mí y pregunté por el restaurante turco a los vecinos de al lado y nadie conocía y ante mi insistencia me echaron confundiéndome con un demente confuso retorné otra vez al lugar y efectivamente todo era diferente no estaban las sillas redondas sobre el gras ingresé tembloroso al servicio higiénico y era de otro color y forma esférica la luz no oscilaba y preso del terror salí raundo y preso del terror salí raudo mientras asomaba la medianoche empecé a temblar más y juraba que habíamos cenado una comida turca en aquel restaurante donde ahora expendían exóticos dulces tembloroso llamé a sus padres y ellos esperaron a Beatriz porque estaban celebrando sus votos matrimoniales y me pidió que y me pidió apresurarnos llegar a casa para disfrutar la pomposa fiesta a esa hora trágica de la noche a pesar del miedo fatigosamente pensé que si voy solo a casa de mis futuros suegros me decapitarán al instante y si huyo me buscarán en mi departamento donde vivo con mi madre inválida que solo cuenta conmigo y si no voy a casa quien la atenderá los secuaces del viejo acabarán con mi madre y luego vendrán por mí pues jamás creerán que Beatriz desapareció en un restaurante turco porque extrañamente no existe ahora a la medianoche haciendo de mí un ser tembloroso y apoderado de un vértigo fatal como un autómata arrastrándome llegué a la comisaría buscando refugio y los fieros policías del sueño al reconocerme me atraparon ahora estoy recluido en la lóbrega cárcel por haber asesinado a una bella jovencita aternazado por un miedo aterrador espero la venganza del padre de Beatriz y mi madre me espera en casa para atenderla o tal vez estoy soñando y con o tal vez estoy en casa y continúo soñando y que al despertar todo habrá sido solo una pesadilla bien amigas escucharon sí profesor literal rapidísimo no les pregunto de qué te tratas yo que vamos a que vamos a nivel literal que han escuchado bueno imaginemos que hay en el nivel literal hay un joven la señorita que es Beatriz ya una pareja ya listo una pareja habla también de los suegros los suegros secundarios que más también habla del lugar del lugar donde el mozo hay mozos que más que más personajes no bien y luego hechos hay también policías no ya y asesinos ojo hay varios personajes hay personajes la pareja el tipo y Beatriz los mozos los asesinos el padre de Beatriz la madre del tipo que es inválida no personajes el contexto y luego el contexto la medianoche la medianoche ya ya que más por favor que más literal nadie está haciendo ninguna interpretación solo literal la medianoche 23 del 23 de septiembre un pasadizo de grasa una pesadilla un sueño una pesadilla hay un sueño o sea hay una realidad un sueño cierto está soñando dice y es que sueña sueña que hay personajes de la vida real y del sueño ojo en la vida real están los padres pero los del sueño son los asesinos cierto y también la pregunta es el policía es personaje de la vida real o del sueño de la vida real del sueño la vida real profesor del sueño sí pero ahí le dice el profesor como que es bueno es algo confuso claro es ambos sueño y vida real los policías están en ambos o sea le persigue en el sueño y él escapa escapa cuando se despertó si no hubiera sido capturado pero luego dice que lo atrapa luego va a la comisaría y le atrapa exacto si hay policía real y en el sueño bien listos personajes que más vemos contexto escenario escenario del sueño y en la vida real están mezclados cierto ya vemos un restaurante que más amigas un restaurante un lugar un parque del sueño el baño también el baño donde mencionó que se había ingresado el servicio higiénico del baño del baño del restaurante que más el floreciente oscilando ya no que miedo cierto ya listo que más ya ese es el contexto ahora la trama los sucesos que suceso hay amigas un asesinato un asesinato en el sueño en la vida real si en el sueño ya que más hechos 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 en la vida real este encuentra con Beatriz y él acepta y también la llamada la llamada que recibe de los suegros supuestamente claro y le asustó listo otro pero eso partió cuando él aceptó salir con ella ella le insistió en salir él dijo bueno vamos dice fatalmente aceptó si no hubiera aceptado salir con ella no hubiera pasado nada porque si no hubiera salido no se hubiera perdido Beatriz pero salieron y se perdió la desaparición de Beatriz en lo real y también en su sueño la desaparición de Beatriz es el punto de fiebre es el nudo de toda la historia ¿no? todos giran en torno a la ¿no? ¿por qué? él porque está triste porque se perdió ¿ya? ¿qué más amigas? otro punto literal hechos hechos amigas sucesos acciones literal ¿no? él dice que no este salen se besan cenan luego va buscándola ella su aspecto su aspecto físico de Beatriz también podría ser literal claro literal claro dice sus pies finísimos sus manos finas bueno correcto todos amigos todo es nivel literal ahora viene la parte inferencial literal es que Beatriz desapareció en el restaurante ¿cierto? ojo decimos ¿no? que Beatriz desaparece en el restaurante punto es lo literal es lo que se sabe ahora ¿cuál ahora vamos amigas al nivel inferencial en el nivel inferencial empezamos a preguntarnos ¿qué pasó con Beatriz? a todos claro ¿por qué desapareció? ¿qué pasó? cuénteme dígame que se iba inferencial ¿qué pasó? se fue huyó la raptaron la asesinaron se escondió fue un sueño pero es en la vida real nunca estuvo nunca estuvo ya pero pero en el cuento dice que han ido a cenar y cuando él sale del baño no está ella ¿qué pasó con ella? puede ser que se escondió ¿por qué se escondió? ¿por qué se escondió? de repente alguien le asustó ella corrió desesperadamente a un lugar seguro claro o a esconderse en la casa de una amiga los papás que no la pasaban quizá la la vieron y se la llevaron ya ¿y qué más? ¿por qué? o podrían haberle secuestrado para pegarle un susto al joven al pobre diablo ya ¿qué más? ¿qué pasó? no sabemos realmente qué pasó con Beatriz pero ya podemos inferir ¿no? también pero si le vamos a hacer el cuento el tipo dice ¿la quería o no la quería Beatriz? sí la quería pero tenía muchos temores realmente me amaba no él dice no la quería yo creo que no no lo quería porque si no hubiese actuado de esa manera pues no claro no él dice que no la quería él dice ¿no? dice ella era feliz pero yo no así no la amaba entonces probablemente ella se dio cuenta le dijo si él no me ama entonces me voy ¿no? se va ¿no? porque porque estoy con un tipo que no que no me ama ¿te das cuenta? ven amigas ya estamos infiriendo ¿no? ¿por qué perdió a Beatriz? ¿qué pasó? entonces si leo otra vez el cuento nos vamos a percatar que muy probablemente Beatriz huyó porque el tipo no la amaba entonces ella dijo ¿no? bueno amo a este tipo pero este tipo no me corresponde entonces me voy ¿no? se fue ¿no? y otro vemos amigas ¿y por qué el tipo va a la comisaría? ¿no? tan rápido porque se perdió y al instante va a la comisaría o sea cualquier persona va a la comisaría ¿no? porque él lo relacionó con su sueño y él tenía esa por decir esa ¿cómo se dice? percepción o sea como que algo le había sucedido y él acude pues no a la comisaría va a la comisaría no desesperado y se hace él era un cobarde ¿no? era un miedoso ¿no? va a la comisaría y él ¿no? y ahí la policía le captura ¿no? porque dice ah este tipo de asesino la capturaron ¿no? y se dan cuenta amigas entonces si yo te yo te dijera a ver ¿qué opinión te merece Beatriz? ahora ¿podrías tú tener una opinión sobre Beatriz? ¿de la historia? ¿podrías tener una opinión sobre el sobre el personaje que cuenta la historia? sí cuando analizas sí adelante sobre el personaje podría ser que es una persona temerosa que efectivamente solamente está con la chica porque bueno por el gusto pero no por el por amor quería pasar un rato con ella y más que todo va la policía por el temor de que los papás lo agarren y tomen algunas represalias sabiendo que ha desaparecido y estando en presencia de él puede ser ¿no? para aparentar disculpa o también para aparentar de que está preocupado porque sabían que los padres le iban a tomar en este caso la culpa a él ¿no? claro de una manera o otra tenía que que ir pues al menos y de esa manera quizás era menos en la carga para él con lo que iba a pasar pues no con los padres así es se dan cuenta amigas cuando tú analizas tú puedes tomar decisiones recientes y opinar del personaje o de Beatriz o de los hechos o del cuento y el nivel creativo es cómo te hubiera gustado que actúe ella o él o de manera general cómo te hubiera gustado escribir el cuento y también puedes preguntarte ¿no? ¿y qué les parece el cuento? cuando uno comprende recién ¿no? pero al final de la historia ojo al final de la historia está la cereza del pastel si usted ve Leo dice ahora estoy recluido en esta lóbrega cárcel por haber asesinado a una bella jovencita entonces en conclusión profesor fue él quien asesinó atenazado por un miedo aterrador espero la venganza del padre de Beatriz y mi madre me espera en casa para atenderla pero o tal vez estoy en casa y continúo soñando y que al despertar todo habrá sido solo una pesadilla ¿te das cuenta? ahora ¿qué le parece? o sea termina en un final como que era solamente un sueño por eso era tan con gusto él solamente estaba soñando porque en los sueños que nosotros tenemos también muchas veces que nos ha pasado que es algo confuso algo similar a lo que está contando este cuento yo concluyo diciendo que era un sueño pero en este sueño pero en este sueño podemos decir que también es una experiencia quizás que no no ha sido repetido sino que es la primera vez que ha pasado quizás también esto podríamos decir eso también ¿te dan cuenta amigas? eso es comprensión de textos amigas cuando uno lee un cuento y al final ¿no? al final como te remate el autor ¿no? te dicen ¿no? tal vez sea ¿no? tal vez estoy en casa y sigo soñando y que al despertar todo habrá sido solo una pesadilla él dice tal vez sea eso tampoco no asegura tal vez sea eso ¿no? bien amigas ahora sí vamos a parafrasear ¿ya? no con este cuento porque es muy largo vamos a buscar otro cuento más corto para parafrasear ¿ya? yo pongo una una corta historia y ustedes van a parafrasear ¿qué les parece? ¿ya? estamos exactamente a cinco minutos ¿no? y esto se va pero a ver no sé cómo podríamos parafrasear bueno rapidísimo vamos a parafrasear parafrasear el y vamos a parafrasear con ya con text con 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 historias ya hechas ¿ya? ¿qué les parece amigas? sí profesor estaría bien sí rapidísimo amigas pero quiero que participen todos o participen todas por favor no nos falta solo cinco minutos y esto se acaba ya como ven ya días felices ¿ya? bien ustedes me van a ojo yo voy a este es un mini cuento ¿ya? chiquito ah el cuento de Beatriz yo escribía es mi es mi cuento yo escribo yo escribo cuentos ¿no? no sé si ¿no? pero bueno este es un cuentito que se llama días felices ya días felices ya ustedes van a decirme con sus propias palabras ya van a parafrasear ¿ya? yo leo dice dos funcionarios cansados de sus esposas falsificaron documentos y dijeron a ellas que por motivos laborales estarían un mes fuera del país lo cierto es que habían planificado las mejores vacaciones de su vida con dos hermosas jovencitas y para asegurarse pagaron por adelantado los vuelos en primera clase y la estadía del lujoso hotel las esposas se quedaron tristes pero los amigos de estos aventureros enterados de sus planes organizaron una fiesta y las invitaron increíblemente estas dos mujeres vivieron 25 días felices mientras que sus esposos sobrevivieron a los días más miserables de sus vidas pues no fueron las chicas y para colmo de la mala suerte fueron asaltados y golpeados sin embargo cuando volvieron a casa listes curiosos y arruinados para la sorpresa de ellos sus esposas los recibieron más cariñosas y sexys que nunca y para mayor asombro ellas prometieron financiar sus próximos viajes para fraseo como diríamos ustedes como dirían en sus propias palabras esta esta historia chiquitita amigas rapidísimo por favor así como diríamos con nuestras propias palabras me escucho profesor podría ser dos empleados fatigados de sus mujeres en vez de falsificados no pero así rapidísimo dos empleados fatigados de sus mujeres se fueron de viaje con el fin de pasar buenas vacaciones algo así como un pequeño resumen pero con las propias palabras algo así claro 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 eso es para fraseo dos trabajadores cansados y sus esposas decidieron salir de viaje engañándolas diciendo que tenían que hacer algo pero no fue así simplemente querían pasar el rato con dos dos chicas acompañantes y bueno pues las esposas pero todo les salió mal ya y al final todo les salió mal pero qué pasó porque son días felices ¿quién pasó la día? ¿quién disfrutó el día? las esposas las esposas las esperaban muy bien y les dijeron que a la próxima ellas iban a sobrevivir el viaje pero que vayan más o sea quiere decir que las que pasaron las que salieron divirtiéndose y les salió el tiro por la culeta a los dos hombres ¿no? bien ¿le parece? bien ¿qué más? ¿qué más? otro parafraseo colegas por favor rápido no estamos haciendo no estamos ojo el parafraseo es clave para entender una historia ¿se dan cuenta? cuando si tú parafraseas entiendes rápidamente la historia ¿no? si no logro si no logro parafrasear me va a demorar o me va a tomar mucho tiempo en entender una historia ¿qué más colegas? a ver otro parafraseo alguien más por favor ¿alguien más? podríamos decir ¿no? que dos tipos cansados de sus mujeres quisieron pasarla bien se fueron y al final retornaron destruidos y quienes pasaron la mejor quienes o sea quienes pasaron mejor vida fueron ellas ¿no? en el fondo podríamos decir que ellas estaban cansadas de los tipos ¿no? no en el fondo ellas estaban hasteados de los miserables maridos ¿no? y como unos tontos dijeron nosotros estamos cansados ¿no? no sé bien pero más más amigas amigas más parafraseo por favor ya amigas por favor se acaba el tiempo les voy a entregar les voy a enviar al grupo les voy a enviar cinco cuentitos chiquitos así y ustedes me entregan parafraseados en el próximo encuentro ¿les parece? ¿Hola? bien sí profesor está bien sí profesor sí profesor y para aquellas que son casadas tengan cuidado ¿ya? ok profesor entonces mande cuentos sí ya bien les voy a enviar cinco cuentitos chiquititos y les voy a parafrasear ya me traen parafrasear durante el próximo encuentro ya amigas y bueno cuídense mucho y hasta la próxima semana chao hasta la próxima semana luego profesor muchas gracias gracias Gracias.